Las voces detrás de Frozen No siento mis piernas, no siento mis piernas Esas son mías Hay algo muy hermoso en él Pero también muy peligroso Ana, tu vida peligra ahora Y bueno pues vienen unas fiestas maravillosas Unas fiestas que todos los años nos llenan de emoción, de alegría Hay hielo en tu corazón y tu hermana lo introdujo El corazón no es nada sencillo de alterar Pero es sencillo convencer a la mente Que todo le salga muy bien, que cualquier cosa que emprendan La lleguen a realizar apropiadamente Sí, ahí permanece En hielo sólido te convertirás por siempre Yo recomiendo suprimir toda la magia Incluso los recuerdos de la magia para estar seguros ¿Qué suerte tiene usted? No creo Si se marea avíseme, yo la trapo Yo les exijo ver a la reina Ay, ¿dónde andas muchacho? Ay, pero qué perdida está la juventud ¡Thundercats! Siendo su socio comercial más cercano Es mi deber acompañarla en su primera danza como reina ¡Wizzle Thorn! ¡Es Wizzle Thorn! Últimamente he estado doblando, bueno, de lo que ha salido en cine Trabajé en Frozen y hice el malo del... El malo del... de Frozen, ¿no? No Me entiendo Sujeto No me llaman pies ligeros por nada Igual que una gallina con el rostro de un mono Se voló ¿Cómo lo siento? ¿Te hiciste daño? ¿Estás segura? Quiero disculparme por golpear a la princesa de Arendelle con mi corcel Estaba estudiando en el segundo año de la carrera Ajá En el Instituto Andrés Soler Y el director, que en paz descansa, era Javier Rojas Oh, ah... Príncipe Hans, de las Islas del Sur Doce hermanos mayores Tres de ellos fingieron que yo era invisible ¿En serio? Por dos años ¡Ana, no! Es algo riesgoso Pues este... Abajo del coche, los bailarines, etcétera, etcétera Fue un gran relajo ese desfile Y muchos shows Había muchas cosas de Disney en ese entonces Si hubiera alguna persona aquí que te amara Segura que confíes en ella No quiero que te haga ningún daño Estabas tan sedienta de amor Que aceptaste ser mi esposa sin ninguna duda ¡Soy maravilloso! Siempre quise una nariz ¡Qué linda! Ahora hay que iniciar otra vez Hola, ¿cómo están? Soy Olaf Y adoro los abrazos Como una... No sé Una incertidumbre de qué iba a pasar conmigo Porque estaba... Muy... Desencantado de muchas cosas Igual que un lindo bebé unicornio Pero... ¡Ey! Oh, ah... ¿Gustó la idea del verano? Y el sol Y cosas calientes Veré la brisa estival Que a la nieve alejará Sabré lo que pasa en el mundo Cuando el sol está Veré la brisa estival Que a la nieve alejará ¡Ah! ¡Son Christopher's Ben! ¡Y ambos vienen aquí! No, Sven No traje tus zanahorias Pero ¿allé un buen lugar para dormir? Los pies abajo Lo acaban de lustrar ¿Creciste en un establo acaso? Sven, no lo crees así Sven... ¿Sven, dónde estás? Sven, ¿dónde estás? Sven, ¿dónde estás? Sven, os prefiero que humanos Sven, no lo crees así Un segundo Dime, ¿te comprometiste con un sujeto Al que habías conocido apenas ese día? La gente te mente No siente y te quiente Nadie es bueno en verdad Solo tú No lo logrará ella sola Eso no me afecta Pero no tendrás trineo nuevo Si algo le sucede ¿Y ya fueron a comer juntos? ¿Y si sus modales no te gustan? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? Pues... Las campanas La coronación Ya... Aquí el único corazón de hielo es el tuyo Amo, amo a mi personaje de Ana Son muy diferentes Y cada uno tiene su encanto Y fue un reto hacerlo en real Elsa y yo éramos muy unidas cuando éramos niñas Pero luego... Un día ella... Solo me rechazó y... Nunca supe por qué Elsa no es así La voy a buscar y enmendaré las cosas Tienes que darle como a cada personaje esa chispa Entonces meterte en personaje de uno Y acto seguido métete en el otro personaje Wow, sí fue así como un reto Aún tenemos que planear la ceremonia Y serviremos sota, guisado y helado para... Espera, ¿viviríamos aquí? Es mi hermana Hans No me lastimaría jamás No lo harás Ningún hermano se quedará aquí Y nadie tendrá una voz ¿Quién es? No, eso no importa Quiero... Que se vayan De la voz Entonces... Pues se da la oportunidad de participar ahí Estoy contenta Deseas mi bendición Pero la respuesta es no Ahora... Disculpe No, no, descuida No... No tienes que disculparte Pero por favor ya... Vete Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy No, Ana Yo pertenezco aquí Sola Aquí puedo ser yo Sin dañar a los demás Contrólate No sientas No sientas No sientas No sientas Luego de esto Nunca volveré a ofrecer ayuda a más gente No lo logrará ella sola Eso no me afecta Pero no tendrás trineo nuevo Si algo le sucede A veces en serio te detesto Te ayudaremos ¡Adiós!